Tenemos servidor de Discord, verifícate y únete a la comunidad. El link lo encontrarás en la descripción y primer comentario. El explorador urbano bajo el seudónimo de Hey Pibe se atreve a visitar un lugar famoso por albergar espíritus malignos, acompañado por las ya reconocidas figuras de lo paranormal. El payaso de la Toledo, Munra Vlogs y Ernesto de Zona Paranormal Veracruz, la noche les demostraría que el lugar invadido por seres del más allá no es el más indicado para los vivos. ¡Ay, güey! ¡No seas mamón, güey! ¡No seas mamón! ¿Te vieron? Sí, 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 sí. ¿Allá, güey? ¡Ay, no seas mamón! Pegan, pero pegan por acá, güey. A ver, entra a los baños, entra a los baños, entra a los baños. ¡Uy, cabrón! ¡Aguas, güey! A ver, los baños, los baños, los baños. ¡Hola! Se escucha. ¡No, mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Uy! ¡Fue una niña! Estaba llorando, ¿eh? ¡Niña! ¡Ven! ¡Uy! ¡Uy! ¡No seas... ¡Arriba, loco! ¡Uy! ¡Ahí la vi! ¡Ahí la vi, güey! ¡Eso es algo de blanco, güey! Tenías razón, Munra. ¡Ahí va! ¡Uy! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Ahí pasó! ¡No seas mamón! ¡Ahí va! ¡Ahí la paloma! ¡No digas mamá! ¡No mames! ¡Ahí está arriba! ¡Ahí está arriba! ¡Ahí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí la vi, güey! ¡Sí la vi! ¡No mames! ¡No mames! ¡Se vio clarito, güey! ¡Te lo juro que sí la vi, güey! Ya lo he explicado en otras ocasiones. Tanto como si los espíritus fallecidos en el lugar, o llegaron ahí después de fallecidos, se adueñan del sitio siendo muy posesivos y territoriales. Por lo que cualquier intruso que llegue a perturbar su paz, será expulsado de una u otra forma. Un hombre está siendo acosado por algo o alguien dentro de un baño en un centro comercial de Singapur. Así que decide filmar mientras investiga qué es lo que sucede y lo que este hombre capta. Además de aterrarlo hasta la médula, no te dejará dormir a ti esta noche. Estás advertido. P ¡Gracias por ver la vida! ¿Qué es eso? ¿Qué es el baileo? ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo otro que podría agregar sobre este clip es que si alguna vez te encuentras en una situación parecida, por lo que más quieras, no mires hacia arriba y sal de ahí inmediatamente. Lo que verás a continuación fue captado por la cámara de seguridad de un estacionamiento en Asia. Y supuestamente es la prueba de que las hadas realmente existen. Presta mucha atención. Si esto te parece loco, lo que sucede luego te volará aún más la cabeza. Porque el hombre dueño del estacionamiento asegura que salió y logró golpear a la supuesta hada quien cayó herida. Luego la llevó adentro de su casa y grabó este increíble clip. ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que de verdad esa cosa sea un hada? Algunos han alegado que parece una especie de robot muy elaborado. Si alguien en la audiencia que sepa de ingeniería robótica, que me diga si algo así es posible. Y si no, entonces ¿qué podría hacer? Se los dejo de tarea esta noche cuando vayan a dormir. El investigador paranormal Alberto Telarco esta vez se dirige junto a su equipo a un cementerio muy particular en la ciudad de Juárez, Chihuahua. El Camposanto es un panteón totalmente infantil. Es decir, solo sepultan infantes. Y los dueños cuentan que a menudo escuchan y ven los espíritus de los niños jugar en el lugar, como si no se hubiesen dado cuenta que han fallecido. Es aquí donde Alberto y su equipo tendrían un encuentro realmente espeluznante. Sí, algo. ¿Oíste el ruido? Ruido, ruido claro, güey, atrás de ti. Ruido, lamento, mujer o niña. Sí, niño. ¿Niño? ¡Ay, cabrón! ¿Es neta? ¿Hay alguien, güey, ahí? Güey, 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 es una niña. ¿Hola? 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 ¿Qué haces? No manches. Güey, güey. ¿Dónde se metió, güey? ¿Por dónde, güey? Güey, me dio un escalofrío horrible, güey. Horrible, horrible. ¿Qué? ¿Qué escuchaste? Como una risita, ¿no? De la niña, güey. Como una risita de la niña, pero no sé dónde. ¿Tú la habrás tenido o no? En un principio. Otra vez, güey, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Quieres jugar con nosotros? ¿Estás jugando con nosotros? Sí. Vamos a dejar hasta aquí esta exploración. Como pudieron ver y también oír, no quedan dudas de que este cementerio tiene algo especial. En ningún momento parece que los espíritus de los niños quieren atacar a las personas. Solo quieren jugar. Pero aún así, deben admitir que causa escalofríos. Pues te pregunto, aún sabiendo que el espectro de un niño no quiere hacerte daño, ¿tú jugarías con él? Lo encontrarás en la descripción y primer comentario fijado de este video. Ahora sin más, te dejo con el puesto número uno. En el año 1995, tuvo el primer supuesto avistamiento de una criatura extraña en Puerto Rico, quien estaba atacando un corral de animales. Fue ahí, donde nació la leyenda del chupacabras. A partir de ese momento, se han reportado diversos avistamientos a lo largo de todo el mundo. Pero han sido desestimados por la ciencia debido a falta de pruebas. Pero, ¿qué dirías si hoy te traigo tal vez la evidencia más increíble que se haya filmado de este diabólico ser? Sucedió en Indonesia. Dos sujetos escuchan a una de sus cabras llorar. Así que van a investigar. Y cuando llegan, se llevan la sorpresa de sus vidas. Es, es, es. dí o dígico jeda en el norte y elijo y el ¡Suscríbete! ¡Awas, digigitnya, ¡hati-hati! ¡Awas, ¡ahwas! ¡Awas, ¡ahwas! ¡Awas, ¡ahwas! ¡Awas, ¡ahwas! ¿Mara? ¿Dónde vosotros? La tu mano, la tu mano. Aprende tu mano. ¿Mara? ¿Nos vemos? ¡No, no! ¡Lejejálo, dale ye. wow, ad acá tienes que escapar ahí hay es acá y te эпY se makes si recibe ¿Dónde esta? lo recibe se muera en el bosque Es extraño que los sujetos vayan directamente con palos en la mano Como si anteriormente ya hubiesen tenido incidentes de ese tipo Eso quiere decir que esa criatura ha estado haciendo de las suyas desde tiempos atrás Pueden ver que está colgado de la cabra Succionando su sangre mientras esta llora y se queja Pero, ¿qué demonios es esa cosa? No se parece a ningún animal conocido Cuando voltea se le puede ver un rostro muy terrorífico Y parece tener una cabellera alargada o gula Por más que estos hombres lo golpean con los palos Este ser parece no verse afectado por los golpes De hecho, trata de atacar a los sujetos Estamos de verdad ante la evidencia más sólida del chupacabras ¿O será acaso que estos sujetos grabaron a una especie desconocida? Tú serás el juez en los comentarios Y recuerda que si posees o conoces material paranormal No dudes en enviármelo al correo que ahora aparece en pantalla Subo videos todos los miércoles y domingos Y hago directos todos los días en mi canal de Twitch Por lo que te invito a suscribirte y a seguirme Acá tienes un video que subí a mi segundo canal Espero te guste Mi nombre es Danny Phantom Gracias por ver